Música Bienvenidos mis queridos muchachos a Mundo Machina Hoy estamos en los Prime Days Y te traemos dos productos de Ugreen Que es una marca que a nosotros nos ha gustado bastante en el tiempo Vimos un HDMI 2.1 bastante bueno Cargadores, hemos visto stand para tu Steam Deck y un montón de cosas Y a mi lo que me gusta de Ugreen primero La verdad que los productos han sido impecables hasta ahora Vienen bastante bien hechos Y lo otro que es muy bueno en calidad-precio O sea, te entregan un muy buen producto a un muy buen valor El primero de los productos que vamos a ver hoy Es el Ugreen Nexo de 100W Este es un cargador multipuerto 4 en 1 Que posee 3 puertos USB-C y un puerto USB-A La gracia que tiene es que tiene 100W De hecho tienes carga rápida Si quieres conectar un único dispositivo USB-C Puedes obtener hasta 100W de potencia Puedes cargar tu MacBook Por ejemplo, puedes cargar tu Asus Rockalike Que nosotros estamos cargando El Samsung Book, por ejemplo Que también estamos cargando bastante rápido En menos de 30 minutos Ocupándolo solo en ese También, por supuesto, si los quieres ocupar todos los puertos Funciona con teléfonos, con tablets, con iPads Puedes conectar todo al mismo tiempo Algo que me gustó a mí Que nosotros acá en el canal nos toca De hecho revisar bastantes productos O sea, revisamos qué sé yo De repente nos toca revisar un iPad Nos toca revisar una consola portátil Nos toca revisar un montón de cosas Es que posee muy buena compatibilidad con distintos productos Sean estos productos de Mac, de Apple Por ejemplo, el MacBook Pro, el MacBook 8 Los iPhone que tienen conectividad USB-C Así como, por ejemplo, los Galaxy Como el Galaxy S23 o 24 23, 22, 21 de Samsung iPad, Steam Deck, Asus Rogalai, etc. La verdad que anda excelente En cuanto al resto de los productos Se nos ha hecho saber que en el caso de Dell Hay algunos productos, no se puede cargar a toda velocidad Pero la verdad que salvo Dell El resto te va a andar espectacular Es un producto bastante pequeño Bastante portátil Es bastante bonito La verdad que es un cargador que cumple lo que promete Tú lo enchufas, lo conectas y a disfrutar Como puedes ver, este es un producto que viene con patitas planas Pero basta que tú le compres o le pongas cualquier adaptador Por ejemplo, acá en Latinoamérica Muchos países ocupamos esas dos patitas redonditas Simplemente necesitas un adaptador Que puede costarte menos de 10 dólares, 5 dólares Y listo, no vas a tener problema El valor de este producto Bueno, este cargador de carga rápida Tiene un valor de 70 dólares en Amazon Y si estás en México Lo puedes encontrar a 1439 pesos mexicanos La verdad que si estás buscando un cargador rápido Es el que más te recomiendo Funciona excelente Nosotros lo hemos probado con un montón de cosas De hecho, lo tenemos ya hace aproximadamente un mes Y lo hemos usado hasta decir basta Es muy, muy portátil La verdad que yo con los productos de Ugreen Nunca he tenido problema Y me ha servido mucho para salir de apuro Muchas veces tenemos un montón de productos Y estar cargando cada cargador para cada uno Es lo menos cómodo posible En este caso, la verdad que el equipo anda genial De hecho, otra cosa que me gusta Que como uno a veces con este equipo Es que son tan delicados Conectarnos, por ejemplo, a cualquier cargador Sin que tenga un respaldo que te lo pueda quemar Etcétera Acá, por ejemplo, nosotros cuando preguntamos Acerca de eso El tema de la seguridad Ugreen nos comentó Que el equipo, que el cargador rápido Viene con un chip inteligente Que protege el dispositivo Por ejemplo, de cortocircuitos Sobre tensiones Sobre calentamientos Etcétera Eso me parece genial Porque es algo que nosotros necesitamos Imagínate si te queme un MacBook Por andar probando un cargador Que no sea de la marca La gracia del Ugreen es que te sirve con todo Y puedes guardar los otros cargadores Es bastante rápido Es bastante limpio En su funcionamiento No emite ningún ruido No emite nada extraño Te anda perfecto Ahí puedes ver también Por supuesto La página Ugreen Si quieres modelos Que sean de menor wattage De mayor wattage Tienen una gran variedad Y te insisto Yo ya a esta altura Cuando estoy buscando De repente Algunos de estos tipos De accesorios Para salir de apuro Son uno de los que voy Pero ahí a cabeza tendida Pero no solamente Te vamos a hablar Por supuesto del cargador Sino que tenemos un producto Que yo sé que ustedes Puede que esto sí Que les saque apuros Te decir basta Y estoy hablando De un Switch HDMI 2.1 ¿Cuántas veces No nos ha pasado Que compramos un televisor 4K Y decimos Uy Tiene dos entraditas HDMI 2.1 Voy a poder conectar Mi Playstation 5 Y mi Xbox Series X Y nos damos cuenta Que una de las entradas Era Arc Por lo tanto Ahí vamos a tener Nuestra barra de sonido Nuestro equipo Y nos va a quedar una Y por Dios Que es molesto Tener que estar cambiando Cada rato Según lo que queramos usar Es así como este Switch 8K Ojo Este es un Switch 8K Posee Tres entradas HDMI 2.1 Certificadas 8K 60 cuadros por segundo 4K 120 cuadros por segundo Con una salida Es decir Si tú tienes un televisor Que tiene este problema Usted a la salida disponible Conecta este cargador De Burin Y la gracia que tiene Es que ahí vas a ganar Tres entradas Puedes conectar Tu Playstation 5 Tu Xbox Series X Y te va a quedar Una entrada más HDMI 2.1 Para que puedas conectar Que se yo Un PC Puedas conectar Tu Apple TV 4K Y a disfrutar Tiene un precio De 899 pesos mexicanos Y lo puedes encontrar También en Amazon North Americano Con un valor De tan solo 42 245 dólares De hecho Está impecable O sea ¿Qué quieren que les diga? Esto es algo que nosotros Yo sé Los fans del canal Me han preguntado Muchísimas veces Machina ¿Existe algún switch? Un HDMI 2.1 Switch Etcétera La verdad muchachos Es que antiguamente Esto era carísimo Ahora la gracia Es que podemos tener Un producto así Que es muy sencillo Nuevamente A mí Ugreen Me da mucha tranquilidad De que no va a haber Ningún problema Que vayas a tener Algún golpe de corriente Nada Porque de hecho Por ejemplo Este switch Soporta sin ningún Problema sec Soporta HDR Soporta HDCP 2.3 Nosotros lo hemos Estado usando Y la verdad Que es Es exquisito De usar Porque además Como tiene su control Remoto Puedes ir cambiando Sin problema alguno Pasa Dolby Vision Pasa Dolby Atmos Y para todos Los más tecnológicos Es absolutamente Compatible Con 4K Y 144 Cuadros por segundo VRR ALLM Y Ojo 48 GB De ancho de banda Acá no tenemos 40 No hay nada capado Así que tienes 48 Para reventarte 3 entradas Una salida Y a un precio excelente La verdad que a 40 dólares Me parece espectacular 899 pesos mexicanos Y aprovecha estos días Que están con los Prime Days Porque puede que ahí Te ahorras de repente El envío Etcétera Nosotros te vamos a dejar En todo caso En descripción Ahí los links Para que puedas chequearlo La verdad muchachos Que aparte de estos dos productos Que te estamos mostrando Hoy en día Los chicos de Ugreen También tienen cables USB-C Cables HDMI 2.1 Nosotros la última vez Estuvimos comprando Un cable HDMI 2.1 Y estuvimos también Chequeando lo que es Un 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 deck Perdón Un stand deck Para la Steam Deck O para la Surrogalai Y la verdad que me ha funcionado Todo bien Hasta el momento No he tenido nunca Un problema Con productos de Ugreen Por algo es una De las pocas marcas Porque ustedes no saben Muchachos La cantidad de marcas Asiáticas Que nos contactan Con cables Accesor Y la verdad que nosotros No revisamos en general Esto Pero yo partí comprando Ugreen Porque es una de las marcas Serias que me pareció Que me topé con ella De suerte De hecho en Mercado Libre Que es como el Walmart Acá en mi país Y la verdad que fue Fue genial la experiencia No tuve ningún problema La verdad que No tiene nada que envidiar A otras marcas El producto es bastante sólido Acá por ejemplo El Switcher viene con Control remoto Es muy bonito Lo puedes colocar Sin problema Delante de tu setup Si tú tienes un monitor ¿Cuántos de repente Ahora quieren jugar Con un monitor? Han salido monitores 4K 144Hz Con esto puedes Inmediato tener Tres entradas A tu monitor Si por ejemplo Tienes solo Un HDMI 2.1 Acá muchachos En la hago corta Si tú tienes un televisor Que solamente tiene Una entrada HDMI 2.1 O dos Y una está compartida Por el ARC O a lo mejor Se te hace poco igual Ándate a la segura Porque esto es certificado Acá tienes 48 GB Tienes completa compatibilidad Con Dolby Vision Con Dolby Atmos El resultado es genial Anda rapidísimo Es compatible hasta Con HDR10 Plus Así que Absoluto Deo para arriba La verdad que estoy muy contento Ganamos producto Ugreen nuevamente Nos sorprende favorablemente Y les recuerdo Si te interesa El cargador Que estuvimos viendo O te interesa El splitter O switcher HDMI 2.1 Como usted lo quiera nombrar Los links de compra Van a estar en descripción Y pronto veremos Con qué más te sorprendemos De un gris La verdad que es una de las marcas Que a mí me gusta mostrar Porque insisto Bueno, bonito y barato Un producto que Piensa 40 dólares Y solucionaste Un problema Que cuántos dolores De cabeza no te dio Nada que decir Les mando un abrazo Que estén muy bien Recuerden suscribirse al canal Activar campanita de notificaciones Y si necesitas ayuda Asesoría Lo que sea www.patreon.com Slash Machina 4K Si quieres Ahí provee noticias De más Contenido de audio Etcétera Instagram Arroba Mundo Machina Que estén muy bien Y tengan linda semana Chau 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 Chau